Volvió Dookie, y esto tenía para anunciar. Durante la segunda semana de febrero, la artista habría desaparecido de las redes sociales. En su perfil de Instagram habría dejado un mensaje anunciándolo, mientras que en la portada de la mayoría de sus canciones desaparecía también. Esto generaba varias dudas sobre lo que estaba sucediendo. De hecho, aparecieron teorías sobre el posible lanzamiento de un álbum, o tal vez canciones que habría filtrado anteriormente. Pero resulta que se trata sobre un nuevo sencillo titulado Si me sobrara el tiempo, el cual tendrá fecha de lanzamiento para este jueves 16 de febrero. Desapanezco de la paz de la tierra y no vuelvo por un fin de semana. Hasta el momento el artista no ha confirmado el horario de lanzamiento. Pero al menos de esta manera termina la intriga sobre qué pasaría con Dookie o por qué desapareció. Confirmando que la frase que utilizaba haciendo referencia a que desaparecería de la faz de la tierra es una barra de su próxima canción. Desapanezco de la paz de la tierra y no vuelvo por un fin de semana. ¡Suscríbete al canal!